Música Y Goddess Espacules, buenos aficimientos que atreven al nuevo capitulín de Mundo Pinciito Capitulero Lau Yo no se que tienes mundo pin pHito Que cada dia me gusta mas Capitulero Leo Joder tio Oye aqui ha muerto gente eh Kinsheto, viva el fari Y la madre que lo pario Que yo lo tenga en su gloria El tio mas grande OLE Ehh, retuntu sender Como Raul Como Raul sender Que humorista eh, te acuerdas de el? Mira que le gustaba vestirse de mujer a ese hombre Joder Que era mas vicio que un garroter hijo puta Illo puta Bueno no pobrecico, oye igual se ha muerto tio Raul sender murio hace la torta de años Tonacho Joder, pues no ha llovido Ay dios mio Yo tampoco estoy muy puesto en los asuntos del corazao Yo tampoco, pero... Oye Cinsheto y ve como le ha gustado Hoy va, que ha pasado A los lebreres apeluchados Spiky y Silver Illo Illo normal, que espera Como les ha gustado Nuestro, nuestro sawafe Nuestro... Nuestro acento Nuestro acento Es que también se habla francés I speak in French Tu? Nuestro, nuestro conocimiento profundo Del idioma anglosajón Joder El desaquespeare Chincheto Ostia, que bueno, que bueno, que bueno Donde estas? Ayudame Ayudame tio, ayudame Pero que haces? Que cojones haces? Por que no has venido al portal? Donde estas? Que portal? De que me estas hablando? Donde estas? Quien eres? Y donde estamos? Ah, ya te veo Te veo, te veo, te veo Te veo, te vi, te vi Te vi, te vi Hacia arriba Hacia arriba, ahí arriba esta Míralo, míralo Mira macho, yo esta mañana me he metido un ascensor del corte inglés Y a ver si el ascensor estaba aquí No se capa siempre Siempre, siempre La misma Tonacho, por favor, cambia un poquito el chiste Me llamo Pedro Tienes que parir un poquito ya con el chiste Por cierto, por cierto Eh, a ti te has llamado de seguro Eh, no Es verdad, tenemos que llamarles Llámales Yo no le llamo Yo paso a llamarles Paso a llamarles porque me conozco Me conozco y vencerillo ¿Quieres que le llame yo? Pues tu mismo tio Oye un momento, donde dejamos la place rot Eh, no, 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 no las dejamos Vamos a buscar el portal a Len Ah si O sea, tengo doce ¿Por qué te veo tan bajito? ¿Que por qué me oyes tan bajito? Pues porque me bajas el volumen No te veo, te veo tan bajito Ah, no se, a ver, ahora Ah, no se Ah, vale, ya, ya, ya Uh, por fin Menos mal Oye, utilizamos todas las barras para hacer fuego, ¿no? Eh, que si Que susto me ha dado, tío Vale, tengo doce, doce ojetes de Ender Toma las perlas Toma el fuego O dame los fuegotes Yo te daré fuego Oye, perdona, ¿tienes fuego? Sí ¿Dónde? En tu corazón Ah, Kri, ¿que vas a decir? En el nap Chincheto, vamos a buscar el portal Oye, toma, toma las perlillas Espera, espera, un momento, un momento, un momento ¿Tú crees que habría algún modo? Oye, ¿lo buscamos a caballo que es más épico? No, 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 no No, porque me toca ir andando y ya parecemos Don Pijote y Pancho Chinchepanza Escúchame Tonachote y Chinchepanza, tío Oye Tonachote y Chinchepanza Oye, si conseguimos otro caballo, hacemos las aventuras de Tonachote y Chinchepanza Oye, tío, aquí hay demasiada gente No, no, no las mates No, no, no las mates No las mates ¿Por qué? No las mates, hazme caso Esto, esto está pendiente Hazme caso, no las mates No las mates Chincheto, no las mates Ven aquí Toma Toma los ojos Gracias Gracias La verdad es que no veía una puta mierda Vale, te voy a coger unas Te voy a coger unas ¿Cómo se llama? Comida No tenemos comida Vámonos Chincheto a buscarle los portales La comida ¿Dónde está el baúl de la comida? Vale, estará aquí la dirección ¿No tenemos baúl de la comida? Ah, sí Vale, llevo yo Llevo yo toda la comida, ¿vale? Venga, vámonos Sí, llevo yo 53 filetes de vaca ¿Qué me estás comiendo? Ah, pues yo llevo 19 y 38.000 Eh, ¿dónde estás? Pues, no, no, aquí abajo ¿Dónde es abajo? Tira, mira Eh... Dejando Atrás a tu derecha el poblado y atrás a tu izquierda a Filip Venga, a ver Chincheto A mí no tengo ordenadas porque yo soy un poco displésico y se me olvida la derecha y la izquierda Tío, estoy en 983 83 83 Baja, 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 baja Baja hacia tu izquierda, hacia tu izquierda, hacia tu izquierda, hacia tu izquierda Ay, Dios mío Más, más, más ¡Ya te veo! Joder, macho Voy a quitarle el F3 Ha marcado en esta dirección El perlamento Vale, Chincheto ¿Qué? No tienes más, eh Espérate, espérate I am coming Oye, ayer empezamos de unos borrachos Qué épico, tío Épico no Lo siguiente No puedo decir, no puedo decir si estuvo bien el capítulo porque lo vamos a grabar ahora después de este Pero... Qué bien empezó, ¿verdad? Qué bien ha empezado Qué bien, madre mía, Chincheto Qué bueno somos jugando en ultra hardcore Somos mega pros A ver, un momento ¡Aaah! ¡Ojete! ¡Ay! ¡Lo podemos recuperar! ¡Ah! ¡Por él! Me ha salido un poco catalán Coge los Chinchetos Sí, te salen un poco mosos de escuadras, eh Un poco mosos No sé por qué Te salen un mosso ahí ¡Ay, Chincheto! ¡Ay, Dios! Que va a estar debajo del agua Mmm... Pues no me gusta la idea Esperemos de que no ¿Sabes que se me ha olvidado? Ahí va Que me he hundido ¡Joder! Se lo está haciendo de noche otra vez Mira, cuatro de alto Esto es una... Casi de brujerías esta, por favor Madre mía, Chincheto Son los mundos de Minecraft Desde allá arriba tiro otro ¡Eh! Veo luz Sí, debe ser lava No, no, no es lava No, no es lava Lo mejor es alguien que ha venido a vernos No, eso tampoco Oye, Chincheto Vamos a traer invitados a un mundo chiquito Cuatro más uno ¡Joder, tío! Es lava, que sí, casi me caigo Qué épico, joder Sí, es súper épico Venga, vamos Tío, súper bonito ¿Invitados? Sí, 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 sí ¡Fijor! 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 Oye, yo quiero traer un invitado al mundo chiquito cuatro más uno Chincheto, quiero invitados Chincheto Esa es CanSinaco, Dona Chin ¡Chincheto! Vale, que tira otro objeto, ¿vale? ¡Eh! ¡Hoy! ¿Dónde está? Aquí ¿Cómo que aquí? Ah, está ahí Está aquí Ha ido para atrás Ha hecho efecto boomerang Oye, espera un momento, espera Chincheto, espera Sí, para esta puta lluvia, por favor Pero yo no la he parado Ah, no Algún momento ¿Dónde estás? Me acabo de perderte A ver si estás ahí ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¿Hay arriba? No es posible Pero, qué objeto más indiscreto Sí ¿Dónde está? Igual se ha... Vaporizado Se ha vaporizado Lanza una desde arriba del árbol Ahí va Se ha vuelto a vaporizar, ¿no? Ah, no, oye A lo mejor está aquí cerca Lánzala otra vez Pero hace un momento no lanzaba para acá Si venimos de allí A lo mejor está debajo del agua esta Has lanzado otro Ay, Dios Te lo he dicho Te he dicho Va a estar debajo del agua Aquí está el ojete ¡Ay! Tarantela, déjame ¡Ay! Ay, tía, o sea Para allá, ¿no? ¡Oh! ¿Cuántos ojetes quedan? 22, tío Oigan, tira otro Espera, espera, no Voy a tirarlo desde aquí A ver Pero si hace un momento ha marcado para allá No me mola esto, ¿eh? No entiendo, no entiendo ya esto yo, ¿eh? ¡Coño! ¿Dónde está? No lo sé Creo que ha ido justo para arriba A ver Venga, muere ya, coño Déjame en paz Voy a lanzarlo desde aquí Oye, creo que estamos sobre el portal Yo creo, ¿eh? Míralo ¡Aquí! Aquí está Aquí, pero vamos a picar Espérate, espérate Espérate, espérate Un poquito más para acá Y para abajo Aquí, aquí Vamos a picar aquí ¡Hacia abajo! Como dos campeones No tienes huevo Me cago en la leche Ahí va, ahí va Ahí, ahí, ahí Zanichin, que estoy dentro del agua Me está atacando un esqueleto ¡Ayúdame! No puedo Estoy ya muy abajo ¡Joder! Espera, no bajes mucho más ¡Eh! Aquí lo he encontrado ¡Lo he encontrado! ¡Hostia! Medio corazón Pincheto, pero No, tío Eres muy tonto ¡No! ¡Eres un hijo de puta! Es que eres muy tonto ¿Cómo te tiras a un bloque, tío? He picao y han muerto ¡Ay! Anda, ven aquí ¿Dónde? Usa la máquina ¿Qué máquina? Que te doy todas tus cosas ¡Ay! Que estoy cogiendo... ¡Joder! A ver, ven aquí abajo Que te voy a dar tus cosas Pero, tío Si hemos llegado clavados Espera, espera, espera Toma, 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 toma Toma Toma, no te vayas Toma Si solo quiero mi espada Bueno, claro Mi ojos Mis ojos También mi hierro Y mi arco A ver, lo tienes todo ya, ¿no? Ah, sí, vale Yo con esto me apaño A ver, por aquí Oye, antorchas Eh, pues tengo solo 15 No te lo vas a creer Pero... Bueno, espera No, tengo más Tengo más, tengo más Espérate, voy a hacer más 39 ¿Y por aquí abajo? Eh, las libreridas Ay, chincheto Esto está muy oscuro, ¿eh? A mí me da miedo Es decir, las libreridas, ¿eh? ¡Cofre! ¡Joder! ¡No, dos cofres! Eh, tres de pan Y un pico de hierro Muy útil ¿Y el otro? A ver desde aquí arriba ¿Qué tiene? Eh, dos de hierro Tres de pan y una manzana Ole Ole, muy bien Tres libros y tres hojas Me cago en su puta madre Eso es lo que había en un cofre Puta mierda de cofre O sea, nos matamos Nos matamos persiguiendo a Enderman por la noche Y matándolos Madre mía, chincheto ¿Cuánto nos costó? Luego hicimos la trampa petepórica Que nos costó ¡Eh, otro cofre! ¡Eh! ¿Dónde coño estás? Pues aquí arriba ¡Eh, libreridas! ¿Estás en la zona de las librerías? Sí Hay un montón de telarañas aquí Un montón de librerías Ah, mira Tres de pan y tres de... Uno de pan y tres de oro Me lo pillo ¡Obe! A ver, este stronghold La poliza te bloque Madre mía ¿Qué hace que no limpian? ¡Ay, Dios mío! ¡Joder! ¿Hace que no limpian, chincheto? Oye, estas celdas, tío Deberían tener cosas Como yo que sé Como... Personas Claro Bueno, cuando he dicho cosas No me refería exactamente a personas Pero... ¡Eh, otro cofre! ¡Oh! Oye, saquea los cofres Porque no sé si son las mierda Que has encontrado tú Que sí, que no Que yo estoy saqueando Ah, pues O sea, ¿cofre que me encuentro O cofre que vacío? Yo soy así ¿Has encontrado un stronghold doble o algo? Madre mía Yo siempre sueño No lo sé Que me encuentro un stronghold doble Yo, chincheto, el otro Ya me encontré un stronghold doble Y sufrí una... ¿Cómo se llama? Una... Una embolia Elección A ver Elección ¿Y qué fue lo que elegiste? Pues mira, tuve que elegir Entre irme para la derecha Y irme para la izquierda ¿Y sabes lo que elegí? Cargarlo para otro lado Efectivamente Eso es ley Más librerías Bueno, habrá mucha gente Que no habrá entendido esto Oye, tío Y este... Felicidades a los que lo habéis entendido Este stronghold Acaba en un rabete ¡Eh! Lo he encontrado, chincheto Lo he encontrado el portal I found the portal ¡Oh! Te lo he hecho, te lo he hecho Que esto acaba en un rabete, tío Pues mira, chincheto Se acaba en un rabete Ponle Viagra Y dale alegría al rabete ¡Ole! Hola Un arqueroide Estoy en el portal, chincheto Me parece muy bien Pero... Estoy aquí rebuscando cosas ¿Has bajado o subido mucho? Me dice las coordenadas En las que estás Si te veo ¿Dónde? ¿Dónde? Te veo, coño Mira, a ver Te veo, tío Si es que no estás lejos Ah, te veo, te veo, te veo Sí, sí, sí Ah, por aquí ¡Ay! Un handeport Ya está muerto A ver, por aquí Oye, ¿vamos a ir a por el dragón ya? No, no, yo no iría por el dragón todavía Tenemos que prepararnos más, chincheto ¡Hostia! Físicamente, moralmente, hablando Diplomaticamente Hostia, tengo un problema ¡Hostias! No, tengo varios ¡Hostias! ¡No! Sí, sí, tienes varios problemas, sí Yo también tengo alguno, ¿eh? Vale Cuidado que te va un problema ¡Ah! Cuidado que te va otro problema ¡Coño, pero chincheto, ¿por qué haces? ¿Eh? Nada, nada Oye, tío, que estos empiezan a reproducirse aquí como conejetes ¡Ah! ¡Dejadad a tonachos! ¡Dejadad a tonachos! Son muy molestos, chinchetilia Eh... Vamos a hacer un acceso directo al escritorio Ah, vale Botón derecho Crear acceso Vamos a picar hacia arriba por aquí ¡Joder! ¡Qué pesados! Oye, voy a romper el respawn este, tío Es el único que hay en todo el mundo Pero es que... No, no lo rompas, no lo rompas ¿Qué vamos a hacer? ¿Una trampa de mierdas de estas ahora? Sí No hay huevos No hay huevos hacer una trampa de esto Vale, voy a picar hacia arriba, chincheto Oye ¡Joder! ¡Joder! ¿Vale? Vamos a dar una escalera Me cago en... ¡Escaloide! A ver a dónde llegamos Apuntamos las coordenoides Ponemos un... Una marca Súper épica Me parece correcto Voy a dejar aquí un baúl Vamos a casa Vamos a casa Dejamos cosas Ponemos cosas Y... Y hostias Voy a dejar aquí un baulete Déjame en paz Déjame en paz ¿Qué te están atacando, chincheto? Sí, los mierdes estos Mierdes original Vale, ya Voy a dejar aquí en el baulete Voy a dejar unas perlillas Son tus perlámenes, mujer Y... Comida Vale, ya está ¿Por dónde has tirado? Ah, por aquí Otra vez ¡Otro! Aquí Pequeño hijo del mal ¡Qué rave me da las escaleras estas Que te das ahí Pon, 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 pon Con la cabeza, tío Sí, pero es que no hay otra forma There is no other form Yeah, there is one There is one There is one form Two Madre mía You know what I mean Sí, hombre Oye, las coordenadas de casa ¿Te acuerdas? Eh, pues el portal está cerca de casa Está al lado Hemos estado tres minutos Hemos estado tres putos minutos Oye Ah, y sigues por aquí Joder, macho Eres un... Eres un amo, ¿eh? No, 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 no Que me quemo, que me quemo, que me quemo Vale, por aquí lava Me voy a tirar por aquí Debe ser el lago de lava ese Eh, lava Me cago en... Muy bien, lava Veamos cuán grande es el lago de lava Oh ¡Lio puta! Se está estudiando castellano antiguo Es cierto, está leyendo al... Al... ¡Ven aquí! Ya está Mira, cabroncete Es un mineral hecho especialmente para ti Sí Sí, que lleva tu nombre, por cierto Madre mía Madre mía Oye, vamos a adecuar un poco la entrada esta, ¿no? Ahora Adecuar Un poco bonita Vamos a adecuar, sí Adecuar, hijo de... Gol del gol Yo, chincheto No sé cómo lo ves Yo lo veo también Pero quiero hacer... Quiero hacer una granja de Endermans, tío Sí, 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 sí ¡Uh! Yo sé que tú no quieres Que no, que no Que yo la quiero hacer, ¿sabes por qué? Porque quiero aprender a hacerla Para mi mundete De peluchete world No es coña, ¿eh? Ha llegado a salir por aquí Chincheto, no me puedo... No me puedo creer Que me hayas dicho que sí A una mierda mía Sí, tío Sí, tío Me estoy haciendo mayor Me estoy poniendo demasiado condescendiente con la gente No sé decir que no Tú me pides dinero Y no sé decir que no Tú me pides... Chincheto Y no sé decir que no Dame... 600 euros Escucha Te los paso por... La vía habitual O como... Otra vez no, chincheto Por vía anal, ¿no? Podrías iluminar, ¿sabes? Ya que vas subiendo ¡No tengo antrochas! Joder, que... Que, 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 que... Otro vez lloviendo Me cago en coño Sus cuernos Joder Me he parado Escucha Hace aquí una... Vamos a señalizar con un tote en épico Sí, pero espera Primero vamos... Yo haría otra bajada De dos Joder, has caído en un árbol ¡Eh! Estamos a la de casa Por aquí... ¿Dónde está el...? A ver... Necesito comida Necesito comida Necesito comida Necesito comida Toma, toma ¡Bú! Tengo un montón Tengo, tengo Toda la que me ha robado Ya lo sé Es que chincheto Han muerto, tío Han muerto de forma Un poco... Triste Estrepitosa Digamos... Bueno, yo lo llamaría triste Más que estrepitosa Oye, ¿y esto? Eh... Muerto de forma estrepitosa Que es morir Haciendo mucho ruido Así ¿Dónde ha salido esto, tío? No, no lo veo Ah, vale, aquí Vale, pues voy a... Voy a totem... A totem... A totemizar esto Totemiza, 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 totemiza Que mientras yo Esté haciendo una bajada de pica ¿Vale? Una bajada de estas Que no te chocas con la cabeza Cuando bajas Oye, si ya lo he hecho yo No, pero en el otro lado Doble, chincheto Doble ¿Una bajada doble? Pues claro, tío Porque somos dos ¿A qué le pone escaleras? El tío loco Oye, no tengo un cubo de agua Para bajar de aquí, tonacho Socorro Tío, tonacho Oye, pues eso que has dicho De escaleras No me parece mala idea, ¿eh? No me paraba A subir y bajar a toda hostia Pues... Ah, vale Ya sé hacia dónde hemos salido Bueno, nuestra casa está para allá Oye, tío Esto cuando he bajado yo antes Cuando he subido Me parecía menos distancia, ¿eh? ¡Joder! Vamos a tomar viento ¿De dónde? ¿De casa? No, de... 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 De Stronghen Joder A ver, cabrón Vale, igual deberíamos... ¿Qué? Bueno, nuestra casa está para allá Para allá Sí, para allá está Sí, porque aquí está El laguito de lava este famoso Perfecto Perfecto ¡Olé! Pues tonachín Oye, trae entrochis o algo Sí, sí Voy, 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 voy Voy, 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 voy Voy, 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 voy Voy, 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 voy Voy, 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 voy Voy, 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 voy Joder, qué pesada eres Tarantela Tarantela mala A ver, antrochitas Madre mía, tío ¡Qué bajada más épica! ¿Para qué quieres antorcha? ¡Oye! ¿Sabes lo que podemos hacer? Una bajada con vías de tren ¡Hola! Pues sí ¿Por qué no? Venga, pues ese va a ser nuestro siguiente objetivo Tonachín No lo apuntes en ningún sitio, ¿vale? Para que cuando nos pongamos a hacer cosas En el siguiente capítulo Empecemos ¡Eh! ¿Qué íbamos a hacer? ¡Eh! ¿Qué íbamos a hacer? ¡Eh! ¿Sabes? Si nos tiramos así cuarto de hora Vale Pero entonces, ¿qué quedamos? ¿Lo apunto o no? ¡Apuntalo, coño! Luego nos olvidamos lo que estamos haciendo Joder ¿Cómo lo vas a apuntarlo? Joder, tío Es incendio Creí que estaba con una cosa de ¿Cómo se llama? Con un de jocozo ¿Sabes? Vale que lo parió Vale Lo voy a apuntar en un cartel No tengo carteles ¿Dónde lo apunto? Yo qué sé, tío Donde sea Da igual Hombre, da igual no Da igual no, chincheto Venga, aquí tengo un arco entero Venga, vamos a casa Ternos las vías Sí, sí, esto hay que acentarlo un poquito Pero en general Tonacho me gusta mucho Está muy bien, ¿eh? Está bien, ¿verdad? Así una bajadita No sé cuántos Pim, pam Luego aquí nos ubidica Para darle algo de epicidad Y otra vez para abajo ¡Bua! Fíjate que incluso podemos hacer ¿Qué te diría yo? ¿Una montaña rusa, por ejemplo? No, no, chincheto Porque si ya lo hemos hecho Un mundo chiquito Cuatro Hace tanto tiempo Tengo tan mala memoria No te preocupes, chincheto Que ya estoy yo aquí Yo seré tu ceregumil ¿Mi qué? Eso es lo que te saca De las orejas por la mañana No, eso es Cerumen Ah, vale Pero escúchame No, tío Oye Van a ser unas vías de tren Pero no van a ser unas vías de tren Cualquiera, ¿no? Van a ser vías de tren Apetipóricas Efectivamente Apetipicas Apetipicas ¿Has puesto un tótem? Joder Ojo, la madre que lo parió, tío Que si he puesto un tótem, dice Por cierto Eso no sería la casa Aunque te parezca algo Nuestra casa está para allá ¿Para dónde? ¿Para allá? Pues venga, vámonos Vamos a hacer unas vías Hay que hacer mucho, ¿eh? Mira las coordenadas un momento Estamos en 1100, 230 Muy bien Ya no me acuerdo Joder, tío 1232 Hijo de puta Ah, si aquí es donde he picao yo De forma súper loca Pues esto lo voy a tapar Sí, por favor No, no, es que lo tapo porque ¿Sabes por qué, no? Sí, porque algún gilipollas cae ahí Efectivamente Poniendo, sustituyendo la palabra gilipollas Por tu nombre o el mío Sí, que básicamente son los dos únicos gilipollas Joder, macho Los dos únicos gilipollas Nada, nada Que pueden caer aquí Chincheto, es imposible Escúchame Es imposible que se escuchen Es imposible que se escuchen Es imposible que se escuchen esos revestitos, tío No abro la boca Me los respiro Chincheto, me los estoy comiendo, tío Me los estoy comiendo, joder Ahí está nuestra casa Y ahí está ¡Tío, está súper cerca! ¡Sí! ¡Claro! Veo casa, veo tótem Veo casa, veo tótem Veo casa, veo tótem Veo casa, no Veo casa, veo tótem Veo casa, veo tótem Veo casa, veo tótem Veo casa, veo tótem Vale, creo que es el momento de meter un pun en la wifi No, creo que es hora de cambiar de canal Así que, queridos televidentes Pasen un buen fin de semana Disfruten del fin de semana Pásenlo con la familia después de ver nuestros vídeos Y... El caballo, me cago en su puta madre ¿Qué le ha pasado al caballo? Pues que se ha escapado ¿Pero cómo se va a escapar? Pues que se ha escapado, Chincheto Se ha escapado el caballo ¿Y dónde está? Ven aquí, aquí Está justo aquí Ven aquí, Dinerbomb Joder Se va Dinerbomb Se me ha olvidado Dinerbomb Ya está A ver, Dinerbomb, ¿qué te ha pasado, hijo mío? Pues que se había escapado Estaba aquí, puesta aquí No sé cuántos Esto tú, al bajarte Lo has... Escucha, pues épicamente Subido a mi caballo Eh, cuando estás encima del caballo Y pulsas la E Se va a tomar por culo tu inventario Bueno, pues eso Lo he dicho Le está saliendo el culo al caballo, Tonacho ¿Eh? Le estoy rezando Tío, le está saliendo el culo al caballo Oye, tenemos que buscar una selva Joder, ¿en serio, tío? ¿Pero qué coño pasa aquí? Puta lluvia de mierda Alguien... Alguien nos está castigando O nos está troleando O que también puede ser En fin Bueno... ¿Será el arquitecto por el otro día de los Nendermans? Se notó, ¿no? ¿Qué pasó? 16 y 16 Venga, Filip, pon huevos, cabrón Bueno, chicos Pues like, favoritos, comentad Y nos vemos en el... ¡Abre los gt, Filip! ¡Abre los gt! ¡Abre los gt! ¡Abre tus gt peludo! ¡No, tus gt peludo! ¡Capitulo de polvo! Yo no sé que tienes mundo chiquito Que cada día me gusta más ¡Adiós! ¡A luego! 8 por 9, 54 ¡Adiós! ¡Suscríbete!